...a esta situación que se ha dado en un refugio, ¿no, Pablo? Allí en donde hay un trabajo solidario muy importante y que se ve alterado lamentablemente por este vandalismo, este robo. Es así, Tano. Por eso estamos en el departamento de Godecruz. Concretamente este refugio funciona en este departamento y fue robado, ¿sí? Durante la semana pasada, un refugio de animales. Se ayuda a muchos animales y ya van a tener el detalle. Lo cierto es que hace ocho años que funciona y le robaron alimento, le robaron de todo al lugar. Vamos a hablar con Beatriz Méndez, que está a cargo de este lugar que se llama Refugio, se llama Ángeles de Cuatro Patas, concretamente. Correcto, sí, correcto. Buenos días. Buenos días. Bueno, están con una tristeza bárbara, ¿no? Porque, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, el miércoles en la noche, tipo 12 de la noche, nos llamaron por teléfono para avisarnos que habían entrado, había gente que estaba haciendo daño en el refugio. Entonces, cuando vinimos nos encontramos que nos habían roto el tanque de agua, que es el que abastece todo lo que es la parte de los viejitos, porque es un refugio de perritos muy viejos y enfermos. Nos llevaron también puertas que teníamos para terminar los caniles de los viejitos y poder ayudar un poco más también a otros que ingresen, alimento. No es la primera vez que entran, ya llevamos más de 20 robos nosotros ahí. 20 robos. Están en la zona del oeste de Godecruz. Sí, sí, correcto, en la parte del pie de monte. Bien, ¿les llevaron alimento también, me decías? Alimento, sí, alimento también se llevaron. El alimento que teníamos para los viejitos. Y alimento que juntan y logran juntar gracias al esfuerzo de muchos vecinos. Sí, al esfuerzo de mucha gente que nos colabora, que nos da una mano. Gracias a Dios la gente ahora nos ha estado ayudando porque sabe lo que hemos pasado. Aparte hay muchas personas que conocen el refugio, que han ido. Están las madrinas también de los viejitos. Y bueno, y parte de nosotros también porque la verdad es que ha sido muy lamentable. Nosotros nos cuesta muchísimo poder estar, mantener el refugio. Y si no lo podemos mantener, no podemos seguir ayudando a los perritos. Beatriz, ¿han dado con alguna de las personas que les robó? No, 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 no. Hicimos la denuncia, fue la policía de la Estanzuela, pero en el momento. La verdad es que les agradezco porque se portaron muy, muy bien. Pero no, nunca, nunca tenemos... El daño ya está hecho. ¿Cómo pueden hacer para ayudarlos? ¿Se pueden directamente comunicar a un teléfono? Sí, me pueden, o sea, se pueden comunicar al teléfono del refugio, que es 155-45-35-74, o a la página Ángeles de Cuatro Patas, o por Instagram. ¿Cómo funciona Ángeles de Cuatro Patas? Porque tienen, ¿cuántos perros en total? Contale a todos los mendocinos. Bueno, con la que entró ayer, que es Casandra, es una perrita que fue rescatada ahí en Minetti. Bueno, estaríamos en los 156. Son muchísimos. Sí, y bueno, la mayoría son todos viejos, de más de 15 años. El que se fue en adopción, que fue el ovito, con 19 años. Y nos decía, fuera de cámara, tenemos que trabajar arduamente con todos los animales que llegan, porque quizás llegan en un estado realmente lamentable, ¿no? Sí, eso la verdad es que es muy triste. La gente no pide ayuda. Nosotros siempre decimos, cuando tengan un perrito viejo, por favor, escriban en las redes. Siempre va a haber alguien que puede llegar a ayudar, tanto con la medicación o con el alimento. Nosotros a veces no los podemos entrar, pero sí podemos ofrecer a ayudarlos con la veterinaria o en algún momento. Y los abandonan, y ahora con el tema de la pandemia, la gente ha tirado un montón de perros. Y el fiel reflejo de que ustedes lo cuidan y que los tratan bien es canela, ¿no, Silvia? ¿Cuánto hace que la tenés? ¿Es del refugio también? Es del refugio, un año. Llegó hace un año al refugio en un estado bastante delicado de salud. Estaba con sarna, peladita, deshidratada, desnutrida. Y bueno, la fuimos recuperando de a poquito, la adoptamos y ya quedó en casa. Con amor todo se puede. Todo se puede. Y en el estado de ella llegan muchos perritos al refugio. Todo el tiempo con sarna, que encontramos en una sequía, tirados, abandonados. Bueno, espero que puedan recuperar todo lo que perdieron. Espero que también puedan reparar el lugar, ¿no? Porque nos decían, han afectado los caniles, que son muy importantes para todos los animales. Y sí, sí, porque si no, no nos va a seguir ayudando. Ahora estamos complicados porque si entra un perrito, bueno, acá a Casandra, porque teníamos un lugarcito que se desocupó, pero si no, no teníamos manera. Y hay muchísimos animales. Y por favor, adopten, no tiren y no maltraten porque es una vida. Ese es el ejemplo que hay que dar. Muchas gracias Beatriz, gracias Silvia. Gracias a ustedes. Las dos son integrantes de Ángeles de Cuatro Patas. Funcionan en el oeste de Goyecruz y bueno, les robaron realmente muchas cosas. Necesitan de la ayuda de todos los mendocinos. Nosotros estamos a disposición para justamente transmitir el mensaje, Tano. Totalmente, Pablo. Y está en pantalla el teléfono al cual pueden comunicarse. Y sabemos que en nuestra provincia de Maza hay muchísimo.